De ducha, no me gusta mucho la ducha, mentira, así es, el agua está un poco calentita, campeones, pues supuesto que me gusta mi ducha, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que ducharse, campeones, siempre cuando el agua esté un poco calentita, porque estamos ahora aquí en Europa y hay que ducharse todos los días. Aunque tengo que admitir que a mucha gente no le gusta tomar su ducha, porque hay un frío bastante fuerte, pero, 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 no permita que tu flojera te permita vivir en la mediocridad, en la pobreza, en la ignorancia, haz lo que tenga que hacer, igual si te sientes flojo, si te sientes con calor, con sueño, como sea, hay que trabajar, hay que producir campeones, porque estamos en un país que no es de nuestro, y si no estamos aquí produciendo lo bueno, lo limpio y necesario, estaríamos perdiendo el tiempo, así que, ponte las pilas, campeones, y di, sí a la vida, di, sí a la vida, say yes to life, man. Nada, estamos a 10 hoy aquí, estamos a 10 del mes de octubre del año 2020, y nada, todo muy bien, todo fantástico, creo que en enero nos vamos de vacaciones ya, para RD, de Parada Club Dominicana, vamos para allá, a descubrir nuevos lugares, a vivir la vida, a disfrutar, a comer, a vivir, y sobre todo, campeones a reír, la gente no es feliz, es porque simplemente ríe, usted, una vez que deja de reír, automáticamente se aburre. Gracias. Gracias.